¿Cómo va? Mi nombre es Simón Venegas, soy cantautor de Buenos Aires. Muy lindo haber sido convocado para este proyecto. Mi canción se llama Comes and Goes. Escribo siempre en inglés, desde siempre, aunque soy argentino, pero porque así me sale nomás. Estuvo muy buena la verdad la experiencia de mi parte porque cayó justo en un momento donde estaba muy ocupado con mis proyectos paralelos, que si bien tienen que ver con la música, no tienen que ver con mi música. Y me recordó un poco que lo que a mí más me interesa perseguir en la vida es seguir haciendo mi música y le estoy dando demasiado tiempo a otras cosas. Por lo tanto el deadline me vino bien, me forzó a enfocarme en mi música y eso estuvo muy bueno. Y la canción habla un poco del balance, cómo es algo que se construye día a día y hay muchas cosas que uno valora mucho pero vienen y van y son medio efímeras. Entonces como depende de uno estar ahí y trabajar para que esas cosas se mantengan. Muchas gracias por escuchar.